Hola que tal, hoy día voy a enseñar como iniciar una transmisión con OBS por Facebook. Primero ingresamos a nuestro Facebook, ya que tengo mi cuenta. Esperamos que cargue. Una vez ya hemos entrado a nuestra cuenta, en la parte de publicación, acá debe salir un botón que dice video en vivo, le damos click a video en vivo y otra vez esperamos que cargue y acá hay tres opciones en las cuales nosotros vamos a darle usar clave de stream y esta parte de acá tenemos que copiar y vamos al OBS. Una vez que estemos en el OBS, en la parte superior en archivo, configuración o también puedes ir acá en ajustes. Una vez en ajustes, tu pones en emisión, servicio, facebook live y le das acá control V. Tienes que copiar la misma clave. Le das a aplicar, aceptar y luego le das a iniciar transmisión. Y ya está, eso sería todo, gracias por ver y no sé, comenta, suscríbete, lo que sea.